Mi nombre es Rancis Barrio, soy de Caricuao, tengo 18 años. Mi nombre es María Listeria Andrade Pacheco, tengo 300 años de edad, soy madre de dos hijas y quiero para ellas un buen futuro. Yo tenía cuatro años cuando llegó este gobierno actual, desde que estoy niño y desde que tengo razón no conozco nada nuevo, nada diferente. Quiero que cuando ellas estén grandes tengan empleo, consigan un buen empleo, tengan oportunidades como persona. Yo que soy un joven de bajos recursos, se me hace muy difícil pagarme en la universidad. El desempleo es más alto. Las personas de la comunidad están cansadas de lo mismo, de que la inseguridad prácticamente no gobierne. Yo misma he sido víctima de Lampa Común. Me han robado tres veces desde que estudio. La mayoría de mis amigos me dicen, chamos, ya estamos cansados de vivir con paranoia, de salir a la calle, que nos roben, no conseguir un buen trabajo, estar en el aire prácticamente. Todos aspiramos a un progreso como persona para una mejor calidad de vida. Para mí progreso significa seguir adelante, siempre avanzar, nunca quedarte estancado en lo mismo. Me imagino mi futuro dentro de más o menos seis años, sea una persona profesional. Con mi casa, quiero mi casa. Tengo mis hijas grandes, estudiando. Enrique Capriles cuando habla, o sea, expresa una Venezuela que muchos jóvenes como yo y muchos venezolanos queremos. ¿Qué espero? Que realmente tomen cuenta los jóvenes. Nosotros los jóvenes lo apoyamos al 100%. Nosotros ya estamos confiando en él. En todas sus gestiones ha avanzado, nunca se ha quedado atrás. Lo hizo como alcalde, como gobernador. Y si Dios quiere, a partir del 7 de octubre lo hará como presidente. Mi voto el 7 de octubre es para Enrique Capriles, por un cambio, por un progreso, por una Venezuela mejor. Mi voto es para Venezuela. Porque sé que con Enrique Capriles Radofsky lograremos un cambio y un progreso para este país. Enrique Capriles, por un cambio, por un cambio, por un cambio, por un cambio. Gracias por ver el video.